Buenas señoras y señoras, ahora vamos a hacer un musical de una canción que se llama La Chirimbomba. Es súper guapo y os cae el ojo y que no quitéis el vídeo y os lo miréis. ¿Quién se inventó la canción? La canción es la Inlocamos todos, boca a paso, y nosotros somos la clase Quintoma de CBCH. Si os gusta el vídeo, poned like. Hisk. Esos que Billah también. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias!